La información que entregó el Servicio Médico Legal, y es más, algunos la encontramos apresurada, porque fue el mismo fiscal regional que le entrega esa información en junio, cuando recién se había encontrado el cuerpo de Fernanda Maciel, era la data de muerte. Después viene la teoría que tiene también uno de los abogados querellantes, que habla de que ella habría estado secuestrada varios días hasta que le quitan la vida. ¿Usted cree, por lo que ha visto, por las pericias que ha realizado, ¿tiene clara la data de muerte cuando ella fallece? Por lo que me tocó ver en el cuerpo, yo creo que falleció muy poco tiempo después de su desaparición. ¿O sea, sería ese mismo día sábado? Sí, por lo menos todo apunta a eso. Ah, ya. Y doctora, antes de irnos a la pausa, veíamos imágenes que también estamos revisando en estos momentos de su ingreso a la bodega. Cuando usted entra por primera vez a la famosa bodega, ¿con qué escenario se encontró? ¿Con un escenario en el cual usted dijo, dentro de lo que yo sé hacer, aquí puedo trabajar bien? ¿O esto está más difícil de lo que yo creía? ¿Con qué se encontró? Bueno, yo me encontré con que estaba el lugar completamente alterado. No tengo muy claro por qué, menos tengo claro por qué, si eso tuvo alguna intención o no. ¿Puedo precisar eso? ¿Alterado en qué? Alterado en el sentido de que, a ver, como primera cosa ya habían entregado el lugar a sus propietarios. Es decir, no había un resguardo policial. Y la zona donde había sido extraído el cuerpo estaba completamente cubierta con basura. Ahí estamos viendo algunas imágenes que obtuvo usted también, de aquel día que ingresó a la bodega. Sí, claro. Entonces, para acceder a ese lugar tuvimos que sacar toda la basura. Y yo estuve presente, digamos, durante todo el periodo donde sacaron la basura. O sea, yo saqué parte, pero también me ayudaron. Registrando las etapas del proceso para acceder al lugar donde la encontraron, efectivamente. Y al final usted llega a ese lugar donde encuentra Ana Fernanda y usted entró a la bodega a periciar ahí, después de que todos los estamentos oficiales hicieron su trabajo, supuestamente. Así es. Cuando usted se encontró con ese lugar, usted vio cosas y pensó, chuta, ¿cómo está esto acá? Esto debió haber sido sacado, esto debió haber sido periciado, esto, no sé, ¿se encontró con evidencia todavía ahí? Con evidencia directamente no, pero lo que sí puedo decir es que tú me muestras para tener de control, digamos, de otras cosas que he ido encontrando, ¿ya? Ahora, como yo te vuelvo a decir, nadie sabe qué muestras necesitaba yo, no es posible que alguien las haya alterado, porque no sabe qué es lo que anda buscando. Ahora, doctora, usted con su experiencia, que es amplísima, ¿por qué cree que no se encontró el cuerpo de Fernanda en la bodega las seis veces anteriores que ingresó Carabinero? No lo sé, y eso es una línea que está realizando Pedro, Pedro Díaz, de entrevistar a personas que estuvieron antes en la bodega por distintas circunstancias, a ver qué es lo que ellos vieron, si tienen algún registro, qué sé yo. Hay una cosa que a mí me llama la atención, de que todas las diligencias que se hacen en un lugar tienen sus tiempos propios. Es decir, por ejemplo, si el Ministerio Público, al parecer, habría abreviado los tiempos, o los habría acotado, y eso no es bueno, porque si uno no está en el lugar, por ejemplo, o si uno desconoce mucho acerca de los procedimientos, no puede darle pautas a otro que sí está allí acerca de cuánto se tiene que demorar. Es así como Leonardo cuando estaba pintando la capilla de Sixtina. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando lo termine. Pero es que, en ese sentido, lo que usted nos está diciendo es que la fiscal Patricia Varas, que encabeza la investigación, debería haber estado presente en cada pericia que se hizo en la bodega. Dado la relevancia del caso, en el sentido que pasó tanto tiempo sin encontrarse, qué sé yo. Si yo estoy buscando a alguien y pasa mucho tiempo y no lo encuentro, yo creo que debería preocuparme de qué es lo que pasó ahí. Si estaba ahí, ¿por qué yo no lo encontré? Y eso se relaciona directamente con ir a mirar qué es lo que puede haber pasado. ¿Usted ha conversado con la fiscal? Sí. ¿Y cómo ha sido esa conversación? Me imagino profesional, pero ¿cómo la podría describir usted? ¿Tiene las competencias? ¿Es clara ella? No lo sé. Es que yo no le fui a tomar un examen a ella de cuánto sabía y cuánto no sabía, sino que simplemente a solicitarle que me permitiera el acceso a las cosas. ¿Con qué sensación se queda usted? ¿Con una fiscal que la apoya en su solicitud o con una persona que está reticente a darle esas autorizaciones? Bueno, no sé cómo interpretarlo, pero yo creo que todo el mundo puede tener una lectura de que si se han demorado tanto las cosas, no se evidencia una voluntad de darme carta blanca o de decir ya haga todo lo que quiera, vaya a hablar con quien quiera, le mande un oficio grande así y tome y vaya. Doctora, es que es lo que no se entiende y ni se comprende. Usted tuvo la oportunidad de preguntarle a la fiscal porque finalmente su trabajo va a ir en ayuda a la fiscal. Por supuesto. Entonces, es como no quiero que me ayuden. Es absurdo. Bueno, yo no sé en realidad cómo interpretarlo, pero yo me imagino que al final de esto ella misma lo tendrá que explicar. ¿Y qué pasa con el perito de la defensa de Felipe Rojas? Que estamos hablando, que también es un perito con harta experiencia, Luis Rabanal. ¿Él comparte un poco la visión que tiene usted de cómo se ha llevado el caso o usted nunca ha conversado con él? ¿Acerca del caso no? Jamás he conversado. Ustedes nunca han conversado. ¿Y él ya tuvo acceso? Usted nos comentaba que usted todavía no tenía acceso a la ropa, por ejemplo. ¿Él ya tuvo acceso a la ropa de Fernanda Maciel? Yo lo sé, yo desconozco. Yo lo que sé es que él solicitó autorización para ver el cuerpo. ¿Y la tuvo ya? Y la tuvo ya. Pero, ¿qué más ha solicitado él o qué sé yo? Yo no desconozco. Doctor Cerda, según lo que usted sabe y el análisis que ha hecho, que haya solo un imputado en el caso, según su experiencia y lo que usted sabe, ¿es conducente el análisis que usted ha hecho para que el causante sea una sola persona respecto de la desaparición y muerte, Fernanda? No es claro, pero es la decisión que tomó el Ministerio Público, digamos, de centrarse en una sola persona. Ahora, como una cosa así de lógica general, yo, si yo estuviera a cargo, habría preferido contra quienes resulten responsables. Porque eso me abre el abanico, digamos, entonces, si al final uno solo resulta responsable, bueno.